Música Perdón, ¿cómo es su nombre, señor? Carlos Cruz Alcántara Don Carlos Cruz Alcántara ¿Cómo está usted? Bien, gracias al señor, bien Bien ¿Se esperaba la llamada para este día? Sí, así es Mire, ¿tiene fe usted? Bien, yo que este día me iban a llamar Porque como hoy donde vivo están las otras muchachas Ellas me iban a avisar Ajá Estaba acostadito en mi casa, pero me fueron a despertar ¿Cuántos años tiene usted? 82 ¿82 añitos? Sí Venga para acá, lo vamos a pasar con la niña Sandrita Por su edad para despacharlos rapidito Estoy bien alegre porque me toman en cuenta Ah, bueno, ¿está contento usted? Sí, ah, por eso le digo que me siento bien alegre Porque ya uno así ya casi no lo toma en cuenta a las personas Ajá Así, pero Dios sabe lo mejor Todo lo contrario debe ser las personas de su edad que debemos tomarlos en cuenta Así es lo que yo digo Sí, así es Ya las personas de comunos tienen que ser mejor Sí Porque acuérdate que todos somos pequeños, no siempre chiquitos Correcto Pero la gente lo toma al revés Este ya no vale Lo desechan Hasta los hijos los esperan ya La familia lo desea Hablando de hijos, ¿usted también tiene hijos? Ah, no, yo no ¿No tiene hijos? Los hijos los dice la mujer Bueno, ¿qué opina usted de eso, ni a Sonia? Ay, no, que la verdad es que todos, pues, estamos en este mundo Y la verdad es que sí, todos, vean Más este tiempo, todos estamos bien, digamos, necesitados, vean Y es bueno que se tome en cuenta, vean No viendo diferencias, vean Ni de edades, ni de razas, ni de religión, ni de nada Sí, claro Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales Correcto, así es Y eso me alegra mucho que aquí no hacen excepción de personas Sí Vean Ahí nos va a mostrar la foto de su trabajo Sí, ahorita Vamos a ver la foto del trabajo de la niña Sandrita Yo tengo, ¿cuántos años que la conozco, niña Sandrita? Más de, más de, como unos 12 años, ¿verdad? Sí, más, quizás, como unos 14, quizás 14 años, sí Ahí está, este, estos son en, en yute con mezclilla No se logran apreciar bien, quizás por el brillo, pero por ahí está Ahí está Ay, ahí se ven Póngalo un poquito inclinado, creo que sí se veía mejor Por ahí, ahí se ven perfectos, niña Sandrita Vaya Un poquito inclinado, quizás, porque por el brillo, por el reflejo Así se ven bien, así Páselos para mostrar otros Por si alguien quiere encargarle bolsos a la niña Sandrita, allá lo da buen precio Ah, este es el material de mi, el material de mi, ¿cómo se llama? De, de las Ahí está, esta es una Tommy Es de una, es de una sudadera Tommy Y lleva mezclilla y lleva, ese es como, digamos, reciclable, por decirlo así Sí, es que usted se manda, cuéntenos un poquito cómo es su trabajo, en qué consiste Sí, es que yo compro, digamos, el material, ¿verdad? Algún material lo compro en, en, digamos, en las tiendas donde venden cosas americanas, por decirlo así Sí, sí Porque se, se aprecia bastante, vea, viene bastante chaquetas bien bonitas Ajá Entonces, nosotros la cortamos, nosotros a una chaqueta, vea, por decirlo así, la hacemos bolso Vea usted, ¿no? Sí, yo sé, yo sé, ajá, pero para que les explique un poquito a nuestros amigos que no saben en qué consiste su trabajo Por ejemplo, los, los jumper, unos jumper que se usa, que se usa en, que se usa en los Estados Unidos, se usa para, para la lluvia Sí Son unos jumpercitos, esos yo los utilizo, los hago bolsos y quedan súper bonitos, súper bonitos Sí, quedan lindos Son como impremiables Ajá, son como impremiables Sí Todo ese tipo de material así lo utilizo yo, vea, porque es, es, cómo se llama, lo, digamos que a veces son, como son tallas demasiado grandes, vea, y cosas como demasiado anchas, la gente tiende a no, no utilizarlo No utilizarlo, pero usted sí, este me sirve, dice usted Sí, ajá, porque entre más grande sea, para mí mejor, porque tiene más tela Sí, claro Ajá, tiene más tela Así es, y usted, cuéntenos un poquito a qué se ha dedicado, usted es don, don Carlos Así es Don Carlos Cruz, ¿a qué se dedicaba en su tiempo, digamos, cuando estaba más tipotón y trabajaba? A construir Ah, usted era constructor Sí, maestro de obra Maestro de obra De hecho, hizo buenos trabajos grandes, aquí en Centroamérica ¿De verdad? O sea, que no trabajó solo en El Salvador No, está en Guatemala Guau, mire, vea, qué interesante Aquí en El Salvador hice varios edificios ¿En serio? El Hotel Presidente yo lo hice ¿A dónde? Hotel Presidente Hotel Presidente, usted trabajó en ese proyecto Yo lo hice ¿Usted lo hizo? Sí, yo lo construí Mírame, felicidades Gracias ¿Algún día pensó conocer la persona que había construido el Hotel Presidente, ni a Sandrita? No, no, no me lo esperaba No, la verdad es que no, no sabía yo eso Pero como la vida está llena de sorpresas Sí, claro Lo que pasa es que a veces estamos ahí, pero nadie sabe que Sí Nosotros hicimos algo bonito, pues Así es Porque no nos damos a conocer Sí, claro Ajá Pues por acá tienen con ustedes El constructor del Hotel Presidente ¿Cuánto tiempo llevó a hacerles? A hacer ese hotel? Allí estuve cinco años ¿Cinco años? Cinco años haciendo Bastante tiempo, ¿verdad? Sí, porque eran cinco mil trabajadores Eran bastantes Cuéntenos un poquito más ¿Quién lo contrató a usted? ¿Cómo fue que llegó a construir en ese país? Bueno, me examinaron Para ser el Hotel Presidente me examinaron Ajá Los ingenieros, el ingeniero colombano Ah, ¿de verdad? Sí, no hay ingenieros destinos Ah, qué bien Porque es un compromiso muy serio Sí, es serio, claro Habían maestros de obra como yo Sí, sí, sí Pero no preparaban Ajá O sea que tenía que para elegir quién iba a construir la obra Tenía que ser un maestro Calificado 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 Sí, claro Que eran los que hay los ingenieros Sí A mí me dieron el rollo de planos Ajá Para que la estudiara Sí Ya cuando estudiaron me hicieron las preguntas Ajá Se las contestaba, quedaba ahí, ¿no? Mira, qué interesante Y claro, ¿dónde no iba a quedar si ya estaba bien preparada? Sí De 14 años ya podía construir yo De verdad, mira, qué interesante Mi hermano eran ingenieros Ah, qué bueno Ellos los preparaban Y las daban las orejas para que aprendieran a hacer los planos Sí, sí Y los estudiara Ah, mire, qué bien Cuando tenía 22 años hacía buenos edificios Qué galán 22 años Imagina Hacía buenos edificios Bien jovencito Sí, bien Bien fresquita Sí De 8 años andaba pelándome la panza Porque andaba haciendo muros de concreto De verdad, desde bien pequeño comenzó a trabajar Mi familia me enseñó a trabajar Qué bueno, es una bendición, ¿verdad? Toda la familia, mira Todos son preparados Sí, sí Usted es de los menores, de sus hermanos Es de los menores Una gran bendición de mi padre que está en el cielo Ajá Enterré a toda mi familia De verdad Mira qué maravilloso el señor Sí Me ha dejado por último Gracias a Dios, mira Con un propósito Es una gran vida para mí Claro, ya convenía que lo conociéramos nosotros Sí, gracias Ya convenía Gracias Es un honor para mí conocerlo, don Carlos Y soy el que hago las alabanzas también en la iglesia de San Antonio Ah, mire, qué bien Yo con el compañero que está allí Ah, mire, ve Ahí estamos preparados También entra la música Haciendo la cachita Sí, no, está bien Excelente Pero enseñándole a la gente que vaya a la iglesia En Cali Sí Que ahí está todo En la calle Claro En la calle no da resultados Sí, tiene razón Eso se trata a nosotros Como dice usted, la palabra Ajolo Toda la gente Sí Así es Es que la gente lo toma uno de malo Hablaban de Jesucristo y no van a hablar Claro que sí, así es Y cuéntanos un poquito Dice como 5.000 personas trabajaron en el proyecto del Hotel Presidente Así es ¿Como cuánto tiempo llevó la construcción? 5 años 5 años Sí le creo Fue un gran proyecto 5 años Sí, sí es grande Sí ¿Alrededor de qué año se construyó? ¿El edificio así pequeño? No, bien fácil Ahí tenemos uno en la farmacia de Emerald Sí, sí También se la construyó ¿Eh? Me estuve casi un año ahí Sí, sí, claro Es más pequeño Aquí en el santo te he hecho buenos edificios Ah, mire, qué bendición, ¿verdad? Un año ya se termina Sí, sí, sí Pero eran 5 años ¿Como en qué año fue que usted estuvo construyendo ahí en el hotel? Ya no se acuerda Ya no se acuerda pero hace varios añitos Ya, vean Interesante Mira, la farmacia de Emerald También la construyó Sí, cabal Esa no es tan viejita, viejita No es tan antigua No es tan antigua, ¿verdad? No es tan antigua Es algo reciente Sí Pero sí Gracias a Dios, vean Que siempre Una persona siempre hay una historia Sí, claro Tienes razón Siempre tenemos una historia Una historia Y gracias a Dios, vean Que la verdad es que son bonitas historias Sí, sí Claro que sí Vean Gracias a Dios Y la historia de esta tarde Es que don José Guzmán Les manda a regalar sus víveres ¿Qué opinan y es Andrés? Que yo le agradezco mucho, vean Y yo sé que tal vez Nunca nos vamos a conocer Pero le doy muchísimas gracias, vean Yo no se lo voy a poder pagar Pero yo sé que hay alguien Que sí se lo va a pagar Y se lo va a pagar Y multiplicado, vean Así que yo le agradezco mucho, vean Que Dios lo bendiga Que lo guarde Y sobre todo Que le dé bendición de salud, vean A él y a toda su familia, vean Porque no hay nada mejor Que tener la bendición, vean De salud De salud Vean, entonces Yo le digo, vean Que Dios lo bendiga Que lo guarde siempre Y que Muchísimas gracias Que le agradezco mucho De acuerdo, niña Sandrita Y don Carlos ¿Qué le va a decir a don José Guzmán? ¿Qué le está regalando a estos víveres? Yo lo primero Lo primero que decir Las bendiciones Que sigamos adelante Pidiéndole a mi padre del cielo Que vea Su pueblo que está sufriendo Sí En otros países Hay Donde parar el virus más rápido Porque tienen dinero Sí Nosotros no tenemos dinero Claro, así es Nosotros no para comiditas Sí ¿Entiendes? Que nuestro padre Nos ha hecho una medadita aquí Que nosotros necesitamos Así es Su pueblo Claro Está reclamando Padre, mire una medadita para mí Claro que sí Eso le pido yo Así es Bendición al grupo De que da los víveres Bueno, don José Guzmán Lo está donando para usted Hice una gran maravilla Sí, claro Así es Todas las bendiciones Que Dios las dé Todo el gran esfuerzo Que están haciendo Ustedes Por darles la comidita A la gente De acuerdo Es una maravilla Maravilla Así es Así es Que vamos por sus víveres Ahorita ¿Qué le parece Si vamos? Vamos a ir por los víveres Vamos a traerlos Vamos Por allá se los tienen listos ya Yo para mí Es una gran dimensión Te le digo a mi padre Sí Mi padre Pongo la madre Que usted para Dele oportunidad a esa gente Que andan ahí Claro que sí Andan trabajando Así es Eso es un gran trabajo Sí Eso es un gran trabajo Que andan haciendo Y lo hacemos Con el mayor de los gustos Gracias a Dios Porque andan trabajando Desde el tiempo Pero andan haciendo buenas obras Sí, eso es lo importante Eso es lo importante Sí Que a usted se está sacrificando Tal vez a su familia La está esperando allá Y mire que andan con el Con el grupito Dando que Esas maravillas Como le digo Dios las premia Así es Don Carlos Miren No me está preguntando Ajá Pero estos pibes Yo los voy a recibir Y yo sé a quién Se los voy a dar Ah vaya Mire Lo va a compartir Sí Eso es lo que le digo Hay una gente más necesitada Que a mi padre Sí Sí Yo con gusto Los voy a recibir Y con gusto Le voy a decir Señora Mira Me los dieron a mí Vaya Y con gusto Se los regaló a usted Miren Esa es una gran maravilla Claro que sí Que el señor Me da a mí Y me da la oportunidad De también yo compartir Así es Por eso es que dice No es bonito compartir Tienes razón Con el mismo hermano El mismo dolor Es verdad Eso se trata de compartir Con el mismo hermano Tienes razón No solo para uno No, no, no Totalmente de acuerdo Todos somos hijos de Dios Así es Y por eso se trata esto Por lo que le digo Un tres y un frijol Sí Yo los voy a dar con todo cariño Sí Y con todo cariño Los voy a dar Vaya Por ahí está la tienda Mira Allí van a pedirlos Y con todo cariño Los voy a ¿Aquí? Sí, allí Ahí se lo van a dar Luego se vienen Para grabar Que ya se lo tienen Bueno, aquí tenemos A las dos familias Que han recibido Sus víveres Don Carlos ya se va Dice que va a compartirlos Y niña Sandrita Se va feliz A su casita con ellos Bueno, un saludo Bendiciones para todos Gracias por ver el video